Por medio del plan piloto Bicisfeur de la Federación de Estudiantes de la UCR, se pone a disposición de los estudiantes y funcionarios de la sede Rodrigo Facio, 50 bicicletas, las cuales están distribuidas entre las asociaciones de derecho, residencias estudiantiles, agronomía, filología, artes plásticas, arquitectura, estudios generales y artes dramáticas. Es una iniciativa que yo juzgo muy importante y tengo que expresar el más grande reconocimiento hacia la Federación de Estudiantes por tomarla. Nosotros vivimos y trabajamos en una ciudad universitaria que a lo largo de los años ha agotado sus posibilidades de absorber más automóviles. Los miembros de la comunidad universitaria que necesiten movilizarse por el campus pueden ahora solicitar una bicicleta en esas asociaciones estudiantiles designadas por la FEUR como puntos de préstamo. Este proyecto es de suma importancia para la Federación, ya que representa un medio de transporte amigable con el ambiente, además de que ayuda a movilizarse con mayor facilidad dentro de lo que es el campus universitario. Me parecen muy buenas estas iniciativas, bueno, primero para no contaminar tanto y para que uno le ayude a hacer ejercicio. Yo que tengo que ir al edificio de Ciencias Sociales, me sirve para cuando la parada esté muy llena, alquilar una bicicleta y subir al edificio y recibir lecciones así. Promover estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria, así como facilitarles a los estudiantes un medio de transporte rápido y amigable con el ambiente, es el objetivo principal de este llamativo proyecto. Vamos a permitir o vamos a impulsar un proyecto que sea amigable con el medio ambiente, que acorte los tiempos de viaje y sobre todo, y lo más importante, que ayude a la salud y el bienestar de las y los estudiantes. Para solicitar una bicicleta, los estudiantes y funcionarios deben presentarse a algunos sitios de préstamos autorizados y presentar un documento de identificación, cédula, carnet universitario o informe de matrícula. Ahí mismo se les proporcionará un kit que incluye un casco y dispositivos de seguridad.